En una jornada que todos teníamos, como bien dicen, mucha ilusión de comenzar, yo creo que tanto las jugadoras como los jugadores estaban encantados por empezar y la verdad que ha ido bastante bien porque hemos hecho una sesión bastante participativa, se les ha visto muy motivados a todos y la verdad que hemos disfrutado. Hemos trabajado el respeto porque creemos que es algo que es fundamental dentro de la práctica deportiva en general, pero por supuesto dentro del fútbol y la verdad que lo han practicado de una manera increíble y creo que todos han sido conocedores y todas de lo importante que es practicar el fútbol con respeto. La experiencia nos ha gustado bastante, nos ha gustado sobre todo que haya dos bloques, uno para trabajar con porteros y otro con jugadores y luego los ejercicios muy enfocados a la técnica y en especial al golpeo a puerta y la verdad que ha estado muy bien, se han ido muy contentos y sobre todo también que ha habido tres bloques diferentes para practicar diferentes posiciones y diferentes golpeos de diferentes zonas y eso nos ha gustado bastante. Cuando hay dos plantillas nuestras de Alevín, tanto el A como el C que han venido hoy a disfrutar de esta experiencia y con tres entrenadores de aquí, de la selección madrileña de fútbol y otros tres también de la concepción, ha sido todo más fácil a pesar de tantos jugadores que también nos ha gustado. Lo que más me ha gustado ha sido que nos han enseñado el respeto, también nos han enseñado más cosas que no sabíamos de cuando entrenábamos en el Villarrosa y los entrenadores me han gustado mucho, se lo toman muy en serio, son muy majos y son muy buenos. En los entrenamientos de Villarrosa entrenamos todos lo mismo siempre y aquí hemos estado haciendo más cosas y no estando haciendo lo mismo por entrenamiento. ¡Un, dos, tres, Villarrosa!